Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo por aquí para enseñaros después de un mes sin traeros ningún vídeo de Oriflame. Ya sabéis que con este tema del COVID-19 no he podido hacer pedido la vez anterior y bueno, en esta ocasión pues os traigo el del catálogo número 6. Espero que os guste mucho y nada, ¡vamos a ello! Antes de empezar con el vídeo comentaros que cuando me llegó la caja fue totalmente desinfectada con lejía y eso, ¿vale? Así que no hay ningún tipo de problema y para manipular los productos estoy utilizando guantes en todo momento. Así que os voy a enseñar primero las cositas de las clientas y como hicimos en el último vídeo que os hice, las mías me quitaré los guantes y os las enseñaré puesto que ya están también desinfectadas, ¿vale? Así que pasando a lo que nos contiene, pues os enseño lo primero de todo este producto que es para el pecho y el abdomen, si no recuerdo mal, contiene cafeína y es para anticelulítico y eso, ¿vale? Para reducirlo un poquito. Es de la marca, o sea, es de Oriflame, pero es de la gama Optimals Body, ¿vale? La verdad es que los... los... lo diré... los... vamos, que ahora no me sale el nombre. Los productos para anticelulíticos están súper bien, ya mucha gente me ha hablado de ellos, yo la verdad es que no los he probado todavía, probé uno pero hace ya muchísimo tiempo, uno de los formatos antiguos, así que no sé deciros. Luego tenemos esto de aquí, que venían en un 3x2, ¿vale? Si cogíamos la cremita, que valía unos 23 euros, perdonad, pues te regalaban el contorno de ojo y la loción, vamos, lo que es la limpiadora facial. Esta es la de la gama Antiedad, ¿vale? Y es la Cleansing Milk and Eye Makeup Remover, es decir, que es como una leche limpiadora. Y por otro lado, el contorno que es Antiedad, ¿vale? Que, bueno, en este caso lo voy a dejar cerradito, pero es este en formato tubo, con una bolita que nos ayuda a descongestionar la ojera. Y la crema, bueno, pues es la de siempre, la de la gama Antiedad, la que hay de forma normal en Oriflén, que contiene 50 mililitros. Más cositas. Pasamos a estos dos productos de aquí. Esto es un champú de litro y esto es el jabón de manos líquido, que ahora pues ya sabemos que estamos constantemente lavándonos las manos. Bueno, este es de aloe vera y oliva, ¿vale? El de prácticamente que siempre pido. No es para mí, pero... Y este es el champú de trigo y coco para cabello seco, que la verdad mi madre dice que le va estupendamente, es para ella. Entonces, bueno, pues ahí está. Además huele muy bien. Tenemos por aquí una guía para los ojos, para maquillarlos, o bien para hacer el eyeliner, o bien para poner la sombra en la transición, en fin, para lo que realmente queramos, incluso para las cejas. Por otro lado, tenemos dos labiales, que estos venían, si no recuerdo mal, en el folleto de oferta para socios. Es los Iconic Matte Lipstick, con factor de protección 12. Los tengo en... bueno, los hemos pedido en dos tonos distintos. Uno de ellos es el 30447 Pink Nude, y el otro es el Nude Rose 32317. Este lo voy a abrir con confianza, aunque no sea para mí, pero como llevo los guantes y eso, creo que no hay problema. Son estos de la barrita, así... en tono dorado, súper bonita. Este es el tono, como veis, es un tono muy bonito, un tono nude, así marrón, muy chulo. Y el Pink Nude, me imagino que es un tono más rosado. Tenemos el mismo en base, ¿vale? Y sí, este es un poquito más rosado. El otro es un marrón más amarronado, nunca mejor dicho, y este más con una base más rosada. Los dos son muy bonitos, muy ponibles para diario. Así que, ahí está. Y ahora me voy a quitar los guantes. Voy a meter las cositas en la caja y me voy con mis cosas, ¿vale? Con las que yo he pedido para mí en esta ocasión. Pues ya estamos listos, ¿vale? Pues yo en mi caso me he pedido este micado. Este es un ambientador en formato micado de Swedish Spa, que ha salido nuevo en este catálogo 6. Es el Aquatic Harmony Rift Diffuser. Y bueno, venía un poquito chungo de la parte de abajo. Se ve que el bote, al ser de cristal, lo ha maltratado un poco y se ha partido. Y bueno, pues viene tal que así. Viene el botecito, las varillas, ¿vale? El bote es bastante grande, aunque también he de decir que sale por 16 euros. Entonces, yo si me pidiera nada más que esto, la verdad es que no lo haría. Pero bueno, he aprovechado y trae esto para cuando quitemos el tapón este de aquí, ponerlo, ¿vale? Y meter las varillas aquí para que sea un poquito más estético. Como podéis ver, el tapón es negro, pero si se queda así, una vez metamos las varillas, se queda mucho mejor. Eso lo veo bastante bien. Es una fragancia fresquita, a la vez que es un poquito intensa, que supongo lo pondré en el salón, porque aquí en la habitación creo que va a ser demasiado too much. Más cositas. Me he pedido, porque ya me hacía falta, se me está terminando la última que me quedaba de reposición, la crema universal, y ya sabéis que yo no puedo vivir sin ella. Esta concretamente, que la estoy enseñando al revés, es la de Granada, ¿vale? La Tender Care, y la nueva que ha salido. Y huele muy bien. La verdad es que a mí este tipo de olores me gustan mucho. El envase es, pues eso, en tono marrón oscuro o borgoña. Y nada, tiene un pelín de aroma, como ya sabéis. Es la típica de siempre, pero con Granada. Qué más cositas. Y ya para finalizar, tengo dos mascarillas, una de rostro y una para el cabello. Una de ellas es nueva y la otra no. Que son estas de aquí. Esta es la nueva y esta es otra que yo he probado, la que viene con... la que es, digamos, para todo tipo de pieles. Esta es revitalizante. La rosita, ¿vale? Hay dos, esta y otra más. Pues la otra, la rosita, la probé hace tiempo, me gustó muchísimo, te deja la piel estupendamente. Y esta, pues la quería probar, contiene naranja y hierbabuena o trigo, no sé exactamente. Y bueno, pues ya os digo, es revitalizante. Y esta es para cabello seco, es la de plátano, tenemos también de aguacate y otra más. La que no sé exactamente de qué era, es para pelo teñido, la de aguacate es para nutrir y esta es reparadora, ¿vale? Esta es de, ya os digo, de banana, es para todo tipo de piel, de pelo, perdón, para todo tipo de cabello. Y bueno, probaré esta y quiero probar también la de aguacate. Así que ya os contaré cuando la pruebe, ¿vale? No sé tampoco cómo es la textura ni nada. Pero esta yo creo que sí me va a gustar mucho y esta seguramente también porque está indicada pues para, pues eso, para reparar, para hidratar un poquito, así que ya veremos a ver qué tal. Y bueno, pues estos serían todos los productos que tengo que enseñaros. No tengo aquí el catálogo, pero si puedo os dejaré una fotito por la pantalla de la portada y la contraportada para que veáis un poquito lo que trae, ¿vale? Así que nada, esperando que estéis todos súper bien y que esto acabe pronto, os deseo lo mejor, que estéis, pues eso, lo mejor posible y que os encontréis estupendamente. Un abrazo enorme y mucho ánimo para terminar de superar esto. Chau y hasta el próximo.